Sí. Iniciamos otra vez prácticamente de cero con esta situación de Adriana. ¿En qué sentido? Que volvemos otra vez con el proceso. Ah, sí. El proceso realmente es que él está solicitando ante el juez de la ejecución de la pena. Vamos a ver qué sucede. Y estamos preparados. Usted como afectada directamente y en el caso de Jordi, ¿qué usted entiende? Que debe seguir en prisión. Yo diría que Jordi merece todo lo mejor. Y el respeto y la justicia. Muchas gracias. ¿Y usted? No tengo más nada que decir. ¿Cómo han sido estos días para usted a nivel, cómo ha visto todo este proceso a nivel de la familia, a suya también, después que fue condenado Adriana? Bueno, tú sabes que yo vivo muy cerca con mi familia, somos muy unidos, pero siempre vivimos tenso y un poco nervioso. Pero siempre estamos unidos. No tengo más nada que decir. Muchas gracias. Bueno, sobre este proceso nuevo que se ha abierto, sobre la posibilidad de que está pidiendo la visión domiciliaria, ¿es tú como abogado en esta? ¿Qué opinión que me dices? Bien, lo que hoy nueva vez pretende Adriana, nueva vez digo porque son de las tantas cosas que él busca y sus abogados, no es tanto por el asunto de Miguelina y Averías, es ahora para también sustraerse del proceso en el cual estamos participando en el caso nuestro. Primero, él está solicitando un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque él está dentro de un centro penitenciario, en el caso del centro de rehabilitación para hombres de Rafael, y quiere que le cambien el régimen para la prisión domiciliaria. Yo lo he definido rápidamente y forma lógica. Un interno e imputado y condenado de la naturaleza de Adriano Rafael Román Román, que cuando estuvo preso por el caso de su hermano, por la pretendida intención de matar a su hermano, estando preso, mandó a matar a Miguelina en el 2005. Y estando preso ya por el caso de Miguelina, en el 2010, intenta matarme a mí. Entonces, una persona de esa naturaleza, que aún estando en prisión, puede disponer de recursos para asesinar personas, ¿qué no hará? ¿Qué no hará estando por prisión domiciliaria? Eso es algo que se cae de la mata. El hecho de que usted tenga 75 años, o más de 74, que es lo que la ley en el 342 del Código Penal establece, no le da a usted la facilidad de que, por obligación, usted tiene que salir a prisión domiciliaria o se le cambie el régimen. No. ¿Cuántos presos o internos están hoy en las cárceles del país, de nuevo modelo y del viejo, que tienen 74 años y están ahí? ¿Cuántos tienen sida? ¿Cuántos tienen tuberculosis y están ahí? ¿Por qué? Porque los nuevos modelos, principalmente, tienen las facilidades médicas y atenciones y todo el requerimiento que necesita un interno para permanecer en prisión, dentro de la prisión y el penal. En el caso de Adriano, por todas las vías que usted le quiera poner, son los argumentos, las argucias, nueva vez, de un preso peligroso, un preso atípico y un criminal, como nunca habíamos visto en los anales de la historia, en el aspecto del procesal penal, como que uno tenga conocimiento a nivel nacional. Y ese es el caso de Adriano Román. Entonces, ojalá, y en este caso se cumpla por parte de jueves de ejecución de la pena, ahora o cuando se conozca la audiencia de manera definitiva, se mantenga en prisión al señor Adriano Rafael Román, que lo único que busca es sustraerse a un proceso que ya está abierto, como es el caso del que le compete a quien les habla. ¿Cuál es el juez de ejecución de la pena? El juez de ejecución de la pena es Rubén Uceto. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está conociendo? ¿Mentira el juez? ¿O es el juez de ejecución de la pena? Ok, Adriano ha solicitado, basado en la sentencia del caso de Miguelina Llaverías, el cambio de régimen, de prisión penitenciaria que tiene, por la condena que fue objeto desde el año 2007 y fue ratificada por la Suprema en el año 2010, el cambio domiciliario. O sea, él ahora pretende que de penitenciario se le pase a una prisión domiciliaria. O sea, que vaya a cumplir la pena que les resta desde su casa. Entendemos, como abogados que somos y fuimos de Miguelina Llaverías y también como solidario en este caso, de que es contraproducente ofrecerle a una persona que no solamente el hecho de que haya cumplido la edad de 75 años, no le da el aval solamente de que pueda otorgarse esa prisión domiciliaria, sino una persona que dentro del penal no ha cumplido con las normas y conductas que debe sostenerse de un interno. Es más así, después que está preso del caso Miguelina, en el 2010 intentó asesinarme a mí y planificó eso. Estando preso por el caso de su hermana, en el año 2005-2006, fue que intentó asesinar a Miguelina Llaverías. Entonces, si es una persona peligrosa desde la parte penitenciaria, ¿qué no lo será desde el punto de vista de prisión domiciliaria? O sea, que es contraproducente y lógico que se le pueda otorgar. Es una treta más de Adriano Román para sustraerse al proceso como un cobarde al proceso que corresponde a nuestro hecho. ¿Cuál te espera? Bueno, simple y llanamente que el juez de ejecución de la pena, basado en lo que son los hechos y en lo que ha sido la conducta de Adriano como un criminal peligroso. Porque Adriano es un criminal atípico y peligroso. Debe mantenerse en el Centro Correccional para Hombres de Jarafei. Tiene ahí todas las condiciones que se le puede dar a un interno, tanto de salud como de seguridad, para que pueda permanecer en dicho centro penitenciario. Desde el año 98 ha sufrido de asuntos cardíacos, asuntos de... Tuve un problema de laringe en una oportunidad. Pero estamos hablando de hace más, de hace casi 20, 25 años. Cosa con la que él ha vivido perfectamente. Y ustedes son los mejores testigos, los amigos televidentes y amigas, de que cuando Adriano ha solicitado la palabra, lo bien que lee, lo bien que se maneja. Una persona enferma de una enfermedad supuestamente terminal, cuando se habla de una enfermedad terminal, es una persona que está de muerte. Y ese no es el caso, ni las circunstancias de Adriano Román. Simplemente es una argucia más, un argumento más, baladíe más de los abogados de Adriano para evitar el proceso del caso de Jordi Veras. Agraviada, Miguelina Llaverías. Gracias. 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 Mira. de fondo pueda establecer condiciones especiales de cumplimiento de pena para la persona que decide declarar culpable de determinado delito. Dentro del catálogo de posibilidades o de condiciones que exigen el artículo 342 del Código Procesal Penal para el doblamiento de una condición especial de cumplimiento se encuentran dos que son las que invocamos en la presente petición. La primera es la edad, la edad que supere los 70 años por parte de los ordenados. Esa condición nosotros la cumplimos en la presente petición ya que el peticionario cuenta con una edad al día de hoy de 74 años y yo quiero llamar la atención al tribunal respecto al tema de la edad. Es cierto que nuestro sistema judicial, nuestro sistema penitenciario, existe la decisión de pena de la República Dominicana, está lleno de personas con esa edad y más. Lo que pasa es que aquí ha habido un ejercicio de los derechos fundamentales de los ordenados en los últimos años, a partir de lo cual no solamente cae la gente sin gran instrucción académica, muchas veces no ejercitan los derechos de los derechos fundamentales y no solicitan las modificaciones del régimen de cumplimiento de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales. Quiero decirle algo que no lo lo he dicho antes. Desde el año 1808, desde el año 1808, cuando se aprobó el Código Penal de la República Dominicana, el legislador viene tomando en cuenta la mayoría de edad para fines de ejecución de pena. Y eso se basa en un principio humanístico que este tribunal debe respetar y de hecho nos consta que tenemos una serie de decisiones por ahí en que a partir de la edad, a partir de las condiciones de los condenados, se le han modificado los requisitos del régimen de cumplimiento. La edad para los magistrados también es tomada en cuenta hacia abajo, el rango que se cuenta que hay impunidad total para el que tiene 12, 13 años o menos de edad en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que el tema de la edad es un tema de alta pertinencia legal para la ejecución de la pena, que debe ser proyectado por los tribunales cada vez que se presenta una petición de esta naturaleza. En consecuencia, nuestro pedimento no es esotérico, sino que estamos invocando el ejercicio que tiene todo anciano que se encuentra guardando prisión, condenado por más de 60 años, a solicitarle a jueves no que lo pongan en libertad, no que lo dejen en libertad pura y simple, ni que le perdone la pena que está cumpliendo. Es un derecho que el legislador ha establecido simplemente para que pueda modificar la modalidad de cumplimiento. La modalidad de cumplimiento y en ese sentido el legislador parte de una premisa implícita y es que ningún centro penitenciario puede darle la atención médica, el cuidado y el manejo de la vida cotidiana de un anciano. De un anciano. Y por eso el legislador estableció ese rango a partir del cual el juez de la ejecución puede sensibilizarse para otorgar una modificación del régimen de cumplimiento de pedido. Yo supongo que tiene 70 años, pero que se encuentra en el perfecto estado de salud. Estamos hablando de un anciano de 74 años que viene agotando un cuadro clínico de infarto del año 1982. Ese cuadro de infarto, para el que conoce la enfermedad o para el que tiene una mínima noción de ella, la primera característica que tiene el infarto, honorario magistrado, es que es recurrente. Y yo puedo dar testimonio personal de ello. A mi padre le dio un infarto hace 10 años y 10 años después le repitió el infarto y ya está en el cementerio de la ciudad. Entonces, en el año 1982 sufrió un infarto. En el año 1995 sufrió un nuevo infarto. Y en la cárcel, honorable magistrado, en la cárcel, el señor Román sospecha que ha sufrido varios preinfartos. Eso motivó al señor Román a elevarle una instancia a este honorable tribunal, a este honorable juez de la ejecución, en la que el paciente, el señor Román le solicita al juez de la ejecución que autorice que el señor Román se ha llevado con urgencia a un médico especialista en cardiología y a varios médicos más. Esta solicitud, cuando ha dado el magistrado, le ponemos en negrita que dice el paciente que le había sufrido un golpe infarto el pasado domingo 5 de agosto del 2012. Esta admisión en un centro penitenciario y es por esa razón que ayer llamamos a la secretaría de este tribunal para preguntar si había alguna resolución sobre este particular y la secretaria se está trabajando con eso, pero era que había demasiado trabajo. claro, esta no es la única instancia sobre la situación de salud del señor Adriano que le hemos presentado al tribunal. Se ha llevado a la dirección con los mismos problemas de salud que son recurrentes y que son en la nariz y en la garganta. Él es un hombre instruido, él sabe que puede estar en posibilidad de un cuadro oncológico, de que tiene que estar en presencia de un cuadro de diabetes o presencia de bacterias. Intenso dolor de cabeza en el pecho y aquí esta es la parte más grave. Tiene un dolor intenso en el pecho. El señor sufre esos dolores todos los dolores. Haciendo que lo llevaran al cardiólogo. Hablamos con la autoridad de la cárcel. Con el tema de la discusión pasa una situación sumamente grave. No se compadece el modelo de discusión de pena que tenemos con el rey. Sorfechamos en el caso de Adriano ahora en el hospital ya estamos terminando. Se le está juzgando esto a veces. un juicio interminable. Nosotros le solicitamos a la administración carcelaria que emitiera un acento por ciento o un 90 por ciento de nuevo comportamiento el día 5 del pasado. ¿A qué se debe eso? Exceso de trabajo. Burocracia es un premio que está mirando hacia atrás. sobre las opciones de los cubicles y fallos. ¿Y cuál es? Un documento no acuerdo. Porque es un problema que se haya dado la casa para hacer un problema que se vaya un camino a la voz que se va a un camino a un a un a un Yo creo que ese es el principio fundamental que debe ser tomado en cuenta al momento de cualquier decisión que implique la modificación del régimen de sufrimiento de pena. Yo no quiero que aquí se haga un juicio, Adrián, de culpabilidad. Ese juicio se hizo. Ese juicio se hizo y hubo una decisión. Este evento judicial no es para un nuevo juicio. El régimen de cumplimiento de la pena ordenada mediante sentencia número 107, de fecha 24 de mayo del año 2007, emitida por el Tribunal Colegial de la Administración del Instituto Social de Santiago, de conformidad con el artículo 342 del Código Procesal Penal. Segundo, que se indiquen las condiciones en que deberá cumplirse la pena que le falta por cumplir al solicitante a la luz de la situación de salud precaria que ha estado afectada en este proceso y la avanzada edad de 74 años. Tercero, que se ordene al director del Centro Maculino de Confección y Habilitación de Rafa y de esta ciudad de Santiago, el egreso del procesado solicitado. Que se haga justicia y hacemos recero a lo largo de la mañana. Si quiere podemos leer la certificación para que se haga reconocimiento público. Decaimiento y sudoración constante, que el interno sospecha posibles complicaciones de orden glicémicos, dolores intensos intestinales y estomacales. Y el interno sospecha de la existencia de alguna complicación de orden infecciosa por presencia de bacterias. Y dice además que el interno padece dolores de cabeza y del pecho. Y lo pone entre comillas, el pecho. Y de intensos comezones en la piel. El interno sospecha de la existencia de una infección dermatológica. Y dice, de manera muy alegre la instancia sometida, que las condiciones antes descritas revelan que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones que garanticen a los internos una condición mínima de atención médica que les permita cumplir su condena privativa de libertad sin desmedro de otros derechos de igual rango. Y refiere además que en fecha 30 de mayo, el Departamento de Ciencia Forense del INACI produjo el reconocimiento número 43 en el cual se verifica el Estado General de Salud y se recomienda. O sea, una contradicción entre un dicho y el otro. Y finalmente, presenta una decisión dictada por este tribunal, que es la que ya hizo referencia a la resolución que se refiere al interno o al ex interno, Pedro Antonio Peña Durán. La resolución 1233 del 11, 2011, del 23 de noviembre de 2011. ¿Cuáles son las dificultades para acceder a los servicios de intención médica? Y B. El solicitante tiene una edad que sobrepasa los 70 años. B. Que ambos aspectos han sido previamente ponderados y valorados por esta misma jurisdicción, como se advierte en la resolución número 150-2009 del 29 de mayo de 2009. C. Que desde el momento de esta última decisión no se advierte que haya surgido ninguna circunstancia que haga variar los criterios asumidos por este tribunal, a no ser que se haya registrado un aumento de los niveles de peligrosidad del interno, quien además de los cargos que han existido en su contra y por los que cumplía condena, ha sido acusado por otro crimen. Como se verifica en la certificación del 28 de agosto de 2012, emitida por el señor Vladimir González Carrera. B. Que lo quiere victimizar doblemente, pero no es así. B. Nosotros tenemos que entender que lo estoy juzgando más de una vez, porque aparte de que ya ha sido objeto de información obtenida de Wikipedia, este tipo de prácticas muy danina en la sociedad actual donde se ha perdido la lectura sistemática, es lo que llevó a un politólogo italiano muy conocido, Giovanni Sartori, a decir que la evolución humana ha seguido y que del homo sapiens hemos pasado al homo vivens, es decir, a la cultura de lo inmediato, a la cultura de la imagen, en el conocimiento fragmentario obtenido de cualquier paginita de internet que uno puede acceder incluso hasta con su teléfono celular. Entonces, por eso vemos que se viene a estos foros donde supuestamente debe reinar la solemnidad y la sabiduría, el conocimiento de los grandes juristas que prácticamente han desaparecido con estos conocimientos fragmentarios. Y por eso es que se nos sale con estos dislates de que esas dolencias que padece el señor Román son enfermedades terminales, aunque ya el otro defensor técnico abundó en ese sentido. Nosotros queremos simplemente poner un ejemplo que dentro de las enfermedades que se consideran terminales, por lo menos en su fase última, hay algunas que son prácticamente condiciones, por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, si bien es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura y que prácticamente un 40% de la población masculina está llamada a padecerlo, resulta que cuando esa enfermedad afecta a una persona de más de 70 años, o casualidad, más de 70 años, los cirujanos y los curólogos dicen que es preferible no operarlo. ¿Por qué razón? Porque es una enfermedad que va progresando o va evolucionando de manera muy lenta y por lo tanto estadísticamente es probable que la persona de pabellón son enfermedades contagiosas. Por eso fue que protestaron, por eso fue que yo protesté en la página que tengo en internet. Las enfermedades de ellos son contagiosas, las mías no. Las enfermedades de ellos son contagiosas, las mías no son contagiosas, las mías no son contagiosas, las mías no son contagiosas. ¿Por qué yo estoy vivo? Si me dio un infarto el día 5 en Rafael, ¿por qué estoy vivo? Porque yo tenía guardadas dos pastillas de nitroglicerina, que es la medicina para el infarto. Si yo no las hubiera tenido y hubiera esperado que el centro, que Vladimir González, me mandara al hospital, yo te hubiera enterrado desde el mismo día 5 de agosto. Me salvé porque fui precambio y tenía dos pastillas de nitroglicerina. Y el médico que me decía, me dijo, no es la fe, me recetó más pastillas de nitroglicerina para que yo las tuviera, para que me salvara del próximo infarto. Pero yo no las pedí porque allá se quedan con las recetas y no hubiera tenido la evidencia. Por favor, yo quisiera enviarles la receta. El médico, el médico de Rafael, no médico mismo, un médico de Rafael, me recetó la nitroglicerina y le puso al lado SOS. SOS. Eso puede formar parte del proyecto. O sea que no es sospechando un infarto, no es sospechando, no. Pero además de ese infarto del 5 de agosto, el año pasado, el 17 de febrero, yo tuve no sé cuántos días, porque estuve inconsciente, el cuidado intensivo en el hospital José María Cabrales. no es percepción, no es percepción. Maestrado, yo quiero que usted me permita yo leerle dos, tres oraciones aquí, muy cortitas. Miren, maestrado, aislarme, mantenerme secuestrado en un inmundo y estrecho calabozo de dos metros cuadrados a un hombre de 70, que se yo cuantos años, mantenerlo sin acceso ni siquiera a un pequeño pasillo, mantenerlo cerrado como a un perro, sin salir ni siquiera al pasillo, durante catorce meses, eso es intento de asesinato. Eso es un intento de asesinato claro. Buscaba, buscaba mi muerte ahí, en esos catorce meses. Que gracias a usted porque me sacaron a los catorce meses. Mudarme, honorable magistrado, mudarme el 6 de enero del corriente de 2012 al peor pabellón de Rafel, del centro Rafel, el más caluroso, el más húmedo, el más ruidoso, lleno de mosca y mosquitos, en la peor celda, en la peor cama y en compañía de dos tuberculosos, Johanes Hendrikus Tenis, es el nombre de uno, un holandero, y José de la Cruz, este último, temente por añadidura. Y el 10 de abril, cambiarme a José de la Cruz, por un tuberculoso oficial, oficial porque está en tratamiento, que además parece de Sida y de nombre Justo Martínez. Ese es otro intento de asesinato. Ese es otro intento de asesinato. Ahora, hay dos resoluciones, magistrado. Hay dos resoluciones del mismo tribunal que avalan la condición de secuestro que panecí por esos 14 meses. Hay dos resoluciones. Eso no se menciona, eso no lo menciona, ¿verdad? Hay dos resoluciones de aquí. Una de fecha 25 de febrero y otra de fecha 19 de julio. Secuestrado. Secuestrado sin acceso ni siquiera a un pequeño pasillo, más estrecho que ese, por 14 meses. Eso es un intento de asesinato. Y mudarme con doto vehiculoso, como estoy ahora. Eso es otro intento de asesinato. Debo informarle que el 24 de agosto, hace apenas unos días, mudaron encima de mi literatura, en mi misma celda, a un loco, que además es retrasado mental, y por añadidura, violento. Maestrado. Adolfo Serrata, que fue quien me cerró, los 14 meses. Y Vladimir González, el director que ahora me muda, en el medio de dos coberculosos. No están actuando gratis. No, ya lo hablo. Yo lo digo responsablemente. No están actuando gratis. En este país nada es gratis. Usted va a sacar una celda y usted tiene que pagar, además del impuesto de celda, usted tiene que pagarle a un empleado que se la va. Para que le den la celda. Lo voy a repetir. Adolfo Serrata, y Vladimir González, no están actuando gratis. ¿Quién le pagará? ¿Quién le pagará? ¿Quién le ha estado pagando a esos dos señores? Para que me maltraten de esa manera. ¿Quién le ha estado pagando? Aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién está pagando por mi muerte? La respuesta es ok. ¿Quién se beneficia de mi muerte? ¿Quién se beneficia de mi muerte? Oh, es muy sencillo. En primer lugar, Miguelina Llamerías, en primerísimo lugar. Y sus cuatro hijos, a quienes ella maneja como si fueran niños de cinco años, cada uno. ¿Quién más se beneficia de mi muerte? Oh, los hijos de mi hermana, que empada el cáncer, Lilian Román de Dose. ¿Cómo se llaman esos sobrinos menos? Oh, uno es Ernesto Dose. Escúchame, me he dicho, mire, estamos amoderados a una solicitud precisa, se trata de la solicitud de cualificación de un tema que está basado en, supone, lo que me lo presentó la abuela. Escúchame, me he dicho. Escúchame, mire, si usted está refiriéndose a situaciones no discutidas en el tribunal, ha dicho nada de interés absolutamente nada que tenga que ver con asuntos familiares, que me fue muy bien en la fe. Yo puedo hablar de medio año más. Pero, ¿no es así? Respierase, respierase a la documentación de que el doctor abogado tiene que tener los méritos sobre los cuales se basa. Muy bien. ¿De acuerdo? No voy a mencionar más nombres. A un hermano mío que murió hace un mes, esas mismas personas que yo iba a mencionar, ya lo despojaron de su piel. Falto yo para que me despojo de los bienes de mi madre que se están peleando en los tribunales y de cuyos bien a mí me corresponde la libertad y los propios míos. Para que se lleve a cabo el crimen perfecto, magistrado, o el atraco o el atraco perfecto, como usted quiera, o como quieran aquí las personas de la sala, yo tengo que morir. yo tengo que morir así mismo como usted lo está ya. Yo tengo que morir obligatoriamente para que se complete el crimen perfecto o el atraco perfecto, o el atraco perfecto, pero debo morir de muerte natural. porque si me dan dos balazos, todo el mundo va a saber qué fue. Todo el mundo va a saber qué fue. Ojo, porque se van a beneficiar de la muerte mía. Miguelina y los sobrinos mía. Yo tengo que morir de muerte natural. Esa muerte natural yo la puse entre comillas. Yo tengo que morir de tuberculosis, por ejemplo, o de un infarto en el centro de corrección y rehabilitación de la fe. Y usted puede estar seguro, magistrado, que en ese certificado médico en ninguna parte se mencionará ni a Miguelina Llavería, ni a Ernesto Dose, ni a Lucía Dose, ni a Inés Dose. Tampoco se mencionará a Negro Vidas. Ni a Dolce Serrata, ni a Vladimir Gonzalo. Los antes mencionados jamás pisarán una casa aunque la merezcan de poco. Gracias por la gente. Un candiólogo y un deluacor. Entonces no olvidó al licenciado Ricardo Diapolano. Cuando se le olvidó también al señor Vladimir Alberto González Cabrera. Cuando dice que el hombre Adriano no ha problema. Que cada vez que el guaje es totalmente ambiguo diciendo que el señor Adriano se porta bien porque no le falta respeto a nadie. Pero que él como que no se ha portado totalmente perfecto porque ha protestado por la protesta a lo de eso. Sin embargo, me dice no, lo que pasa es que la se pide para el que va a solicitar sobre libertad condicional. Para el que está solicitado la decisión domiciliaria como Adriano nosotros no emitimos certificación de buena conducta que se ha presentado que se ha presentado en la audiencia para comprimar datos que se expresan el día que se conoce los pedidos de la solicitud. Pero antes yo quisiera para que no quede ninguna desinformación para la cara me dice que se queda como una otra respondida y yo quiero decirle que cuando se ha presentado una solicitud del tribunal siempre ha respondido. Es decir, siempre se han hecho las inspecciones cuando se han solicitado y se ha ido allá al centro y se ha determinado cuál es la actividad de cada cosa. Por ejemplo, en el caso de las personas que conviven en el mismo pabellón con la ciudad de Adriano y sus puertas inferiores el tribunal hizo el descenso a la celda y se investigó con las autoridades la atención de salud de cada interno y se determinó mediante la desinfección que había una persona que ciertamente había sufrido de tuberculosis había pasado el tratamiento y ya estaba finalizando el tratamiento y por lo tanto ya fue un peligro para la celda y por esa razón la persona podía seguir muy bien en esa celda. Esta es una peor que antes de comerciar el tratamiento. Habría que hacer un desinfección en todo el día. No peor. Con respecto a la solicitud para dar cumplimiento a lo que recomendó el médico de Vintancite que quise un estudio por cardiología y dermatología ciertamente tiene razón la dirección del centro cuando ella se tiene que ordenarlo después porque puede ser que se coordena que se hagan todos los permisos de salida para la evaluación médica. Yo tengo la solicitud y ya ha sido autorizada pero ustedes saben que el fin de semana hay un problema porque el viernes no se laboró en los tribunales a raíz de el cicloque o lo que es un cicloque luego es una tormenta tropical. Este tribunal no sé si ustedes saben tiene mucho trabajo. En lo que va de año estamos en agosto y ya nosotros hemos conocido cerca de dos mil incidencias. Yo creo que tiene mucho trabajo y el tribunal tiene mucho trabajo. Por esa razón quizás esta semana es algo que ya no ha salido. se interpreta la solicitud en el sentido no para justificar esta solicitud sino porque se supone que el interno tiene interés en conocer el tribunal de salud para recibir los tratamientos. Por eso el tribunal le da la respuesta. La respuesta de esta solicitud que se declara buena y valida en la forma será dada a la decisión definitiva el día 11 de septiembre de 2012 a la 10 de la mañana. Entonces, martes, 11 de septiembre a la 10 de la mañana que va a ser de la mañana a la 10 de la mañana abogados de la parte y también el recuerdo. Ase puede. Enrico.